o a asumirla en las calles y carreteras como ha aprendido a hacerlo por siglos. Ella también tiene su agenda. En nuestro país se ve de todo. Vampiros sedientos de sangre acuden hoy a los cuarteles a llenar de consejas a los miembros de las Fuerzas Armadas a fin de lograr que se atraviesen en los esfuerzos de paz y reconciliación. Peligroso asunto. Pero saldrán también derrotados. Nadie como las guerrillas para dar fe de la interesa y valor de los soldados y policías de Colombia. Combatimos a diario en todo el territorio nacional. Ellos nos causan nuestras bajas y son a su vez alcanzados con el fuego de nuestras armas. Saben bien que la necesidad los ha impelido a jugarse la vida. Que alimentan a sus familias con el miedo permanente a la muerte o a la invalidez. Son colombianos del pueblo que aman la vida y se sueñan con prolongarla. Que sufren necesidades y ven a sus hijos crecer en medio de tan asiago panorama de incertidumbre social y violencia. Que junto con los suyos no pueden querer esta guerra. Habrá en su cúpula elementos guerreristas y ambiciosos que se prestan a los más sucios propósitos. Gentes como Ritualejo del Río o Santoyo. Penetrados hasta los tuétanos por las doctrinas imperiales de la seguridad nacional. Que convierten en hongos a los hombres. Pero también debe haber patriotas. Militares honestos que se preguntan por qué razón las fuerzas armadas colombianas se encuentran al servicio de poderosas multinacionales que saquean las riquezas del país. Por qué su papel se reduce a la intimidación, al aplastamiento de la población inconforme con las políticas antipatrióticas de gobiernos corruptos. Que se cuestionan por su papel de garante de un injusto orden de cosas. Que se irritan al ver cómo sus altos mandos dan sumisos partes a generales extranjeros. A todos ellos, extendemos en esta hora nuestras manos abiertas en procura de reconciliación. Otra Colombia es posible. Y entre todos, podemos modelarla. Haber llegado a La Habana no fue sólo el fruto de la resistencia indoblegable de la insurgencia colombiana. Es sobre todo el triunfo del clamor nacional por la paz y la solución política. Es el resultado de cada consigna pintada en una pared. De cada acto de masas promovido en centenares de sitios. De esa movilización campesina, indígena y de negritudes que confluyó en Barranca Bermeja en agosto de 2011. De las arrolladoras marchas en cada departamento y en la capital del país. De la protesta social. De la lucha contra las fumigaciones. De los paros y huelgas contra el gran capital transnacional. De todos esos encuentros de mujeres, de artistas, de estudiantes y jóvenes. De colombianas y colombianos por la paz. Del Congreso de los Pueblos. De la minga indígena. De la movilización de múltiples sectores. Del grito adolorido de los habitantes del Cauca y Putumayo. Del Cesar. Del Huila y la Guajira. Del Caquetá. Los Santanderes y Arauca. De todos los rincones de nuestra geografía patria. Semejante torrente ya no podrá detenerse. Estamos seguros que seguirá creciendo. Que se llevará por delante los planes imperiales. Los aviones casas. Los tanques de guerra. Los infernales desembarcos. Los batallones de combate terrestre. Los brutales escuadrones antimotines. Los falsos positivos. Las amenazas y los emplazamientos. El paramilitarismo. Los pedantes jurisconsultos. La falsedad mediática. La politiquería rastrera. Las políticas neoliberales. Por nuestra parte. Estábamos escuchando al líder de las FARC, Kimochenko, en un video presentado por la delegación de las FARC en La Habana, presentado por ellos, y que resumen el acuerdo general para la terminación del conflicto. El líder de las FARC ha agradecido de nuevo a los gobiernos de Venezuela, de Noruega y de Cuba por su papel en este acercamiento para poner fin al conflicto civil que se vive en Colombia desde hace décadas. Está Fernando Ramos con nosotros. Fernando, ¿cuáles son tus impresiones al escuchar este discurso de Kimochenko? Porque en ocasiones, aunque ha reconocido el papel de todos estos gobiernos, parece que él es...